Haz que me sirva de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente por ti Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo te reba, no te rompiendo Ayudaré bien por tu amor y besos bajando Y sabrán que por tus besos me perdí Adiós, venga adelante, ya el amor no me interesa Ayudaré por todo el mundo Ayudaré bien por tu amor y besos bajando Ayudaré bien por tu amor y besos bajando